Muy buena gente, soy Black, sean bienvenidos de nuevo al canal Y nos encontramos de nuevo aquí en la isla, vamos a continuar donde lo dejamos en el último episodio Y tenemos un regalito al parecer, ahí vamos a ver que nos toca Plan ascendente de botas de tela Ala, cuando pueda fabricar esto todavía me falta Me piden 570 577 de fibra 138 de ocultar o piel No sé por qué dice ocultar acá Lo que quiero desbloquear es la onda Para intentar también un reactor Bueno, la onda y la boleadora, porque si no me hace papilla Y me quiero disculpar por no haber subido videos ya en un tiempito Bueno hace una semana creo, porque debía haber subido videos hace una semana Una semana o ocho días creo, no me acuerdo Pero bueno lo que quería decir es que me habían puesto en una, bueno entré a una academia Me pusieron en una academia Todo bien, cuando, cuando se hace unos ocho días creo O más, no me acuerdo, no me pongo a contar ahorita La academia debía haberla terminado ya pues O sea la academia se terminó y eso Ya no estaba en la academia, tenía tiempo para grabar Pero el problema de eso es que me enfermé por una semana entera Literalmente una semana entera Y no podía estar ahí porque me había enfermado por gripe Se me había congestionado Se me había inflamado la garganta y todo eso no podía hablar para nada Y preferí descansar al menos un poco Porque si me ponía peor O el tiempo hubiera demorado más todavía porque así Como dije terminé la academia hace unos días y estuve una semana Y recién hace unos cuantos días nomás esto ya me encuentro mejor Así que preferí descansar al menos Para que me recupere más rápido Porque si se hubiera grabado en ese estado Me hubiera puesto peor y bueno Hubiera subido un video Pero el resto de los videos hubieran demorado más Porque hubiera estado en peor estado Pero bueno Hoy día no voy a tener tiempo creo O sea no me va a dar para llegar ahí arriba Aparte que me falta comida también Hoy día lo que quiero hacer es Día de recolección ¿Cómo se diría esta cosa? A ver antes de pensar en esto Antes de que me enfoco necesito comida Necesito carne Soy carnivor Ahí está donde está nuestra presa Se me anda trabando el celular porque tiene que cargar todo No sé si Quiero que agarre otra cosa O sea si lo puedo matar pero este güey corre del diablo Y cuando lo alcance ya estaré recontra cansado Si ni comida tengo Muerto Ya tenemos medusa lo bueno por acá Para ¿Cómo se llamaba? A ver Ah no me acuerdo ya Ando perdido Ni comida Va a comer unas vallas No me queda otra A ver Puede ser una misión peligrosa Si es que hay uno cerca Si no hay ningún reactor cerca Corre 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 Si no me agarra ningún reactor Vamos a ver Aquí Por no jugar Al área Un tiempito Ya Me quedé pendejo ¿Qué rayos es eso? Veo algo azul allá Díganme que ustedes también lo vi en los comentarios Porque no sé Qué madre No me metí al área En un tiempo Y no sé si me tiraron cosas nuevas O qué cosa Porque ¿Qué rayos es esto? Es un huevo Huevo de colores Llegó la pascua A ver Qué madre es esto ¿Qué rayos es esto? Color negro Sí Ya sé Ya sé que soy de ese color Pero bueno No sean racistas No, pero en serio ¿Será de evento? No he entrado al área En un Donde estoy mal No he entrado en muchas cosas Ahora lo hice en el canal Como baites Pero no sabía que había metido Evento Ando perdido Ya Ah rayos Me olvido que necesito comer Tú serás mi presa Ve acá Uno por uno Uno por uno Acabó Márate Tomar agua Un monito Lo tomaría en el siguiente episodio Porque esos meses Demoran un montón En tamearse también Dache se me va a romper Ya Vamos a comer algo Para que podamos ir más rápido Y ir a correr Ando pesado Ando pesado también Tengo que llegar Cocinar algo Y Bueno Cocinar la carne que tengo Y comérmela Y para ir Y dormir un rato Ya me he cansado Ya Necesito hacer cardio Estoy muy flojo Sí Ya sé que tengo Que tengo hambre ¿Qué onda? Mi casa Ya me he perdido Ya Esta montañita Me suena No veo Nada Me pregunto a veces Si yo tengo alzheimer También me olvido yo Que tengo Una antorcha También me olvido De las cosas Ya Yo estoy viejo Ya creo Vamos a ver Cómo nos va por acá Ahí está mi casa Bueno A lo que se puede llamar Casa A mi A mi humilde Saco de dormir Y mi pollo Vamos a caminar tranquilo Pasamos la carne Y no me acuerdo Si a Pepe le puse comida Ah, sí Tiene Ya ahí le pongo más Con dos filetitos Dos ricos filetitos Y ya estamos Ya Uno más Uno más A ver si con esto Me lleno A ver si ya puedo dormir Me tomo un poco de agüita ¿Salió uno más? Está bien A ver si me deja dormir No, todavía falta comer A ver si con esto No Cerrar Dormir cuatro horas Voy a apagar Ah, ya es de día Ya, perfecto Pensé que tenía que dormir más Y se pone a llover también Ah, bueno A ver qué me han dado Base de paja Paredes Destructura Puerta y techo Todo por una casita Uno De uno por uno Tengo misiones Tengo misiones acá también Voy a ver qué misiones me pone Darme una siesta Iniciar Tiene materiales Ok, no puedo dormir Me traigo de tiempo Ah, bueno No puedo dormir Espera, espera, espera Al que le tengo cariño Es a mi Dodo A mi Pepe Va a subir vida Y yo conociendo Que la zona está Rodeada de un montón De raptors también No me la quiero jugar Así que vamos a hacer Una pequeña casita Con los materiales Que nos han dado Para Estar seguros Yo voy a usar la pintura ya Que bueno Y ahí Ya está ya Vamos a agarrar Ah, cagado Para cultivo Vamos a agarrar a Pepe Y lo vamos a meter adentro Total Y lo vamos a colocar adentro No me deja Muy pequeñita también la casa Bueno Para que esté Al menos Pepe Para que esté Al menos Pepe Cuidado Que esté bien Ahí vamos a dejar esto A ver, todo bien Pepe subió a nivel A él ya está con comida Ya todo bien Todavía me falta nivel Así que Así que El día de hoy Va a ser un día De preparación Nos vamos a preparar Con materiales Para el siguiente episodio Intentar Si o si Llegar arriba Porque para llegar allá Tenemos que prepararnos bien Con boleadoras Onda Arco y flecha Porque nos va a servir Mucho Nos va a servir Demasiado Porque arriba Por lo que he visto Cuando fui a explorar El mapa En Mi mundo de prueba Ahí arriba Hay un montón De Me aparecieron a mí Carnosaurios Carnos Para la gente Y Ractors Así que Tengo que estar preparado Cualquier cosa Así que Vamos a farmear Un poco de materiales Me va a faltar Principalmente Paja Madera Y Fibra Porque lo que quiero hacer Es Subir lo suficiente De nivel Para Allá arriba No más Hacer la casa De madera Llano de paja Ya Hemos subido De nivel Salud Lo voy a necesitar Porque arriba Me van a sacar La madre Vamos a agarrar Acá Vamos a prepararnos Vamos a ir prepararnos Bueno También me trao Yo Vamos a ir preparándonos Para llegar A la cima Ese es buen título Para el video Preparándonos Para la cima Porque literalmente Porque literalmente Nos estamos preparando Para la cima Subimos de nivel Y creo que tengo Desbloqueados La caja Aquí vamos a poder Guardar todo Y fibra Hacemos una cajita Y la llenamos De materiales Todavía me falta Todavía me falta Puras vallas Nada me dan Cuando estemos arriba Vamos a progresar Más rápido Porque alrededor De ahí arriba De la montaña Debe haber Piedra Y por acá Como vimos No hay ninguna Mísera piedra Que no sea Las piedras Que hay en el piso Para recoger Con la mano Ninguna roca Y necesito sílex Y no hay En ningún lado Tengo que ir hasta allá Todavía Y estoy desperdiciando Materiales Todavía Porque las piedras De allá Las piedras De allá Son piedras De hierro Piedras De río Y en lugar De estar Gastándolas Para conseguir Materiales básicos Debería guardarlos Para conseguir Hierro Porque me va a servir En un futuro Vamos a guardar Los materiales Que vamos a necesitar Acá La madera Que es lo más importante A ver Péate A ver Si lo puedo poner aquí Muy pegado Muy pegado Muy pegado También tengo problemas Para ubicar las cosas Ya, ya Como lo Como tú lo quieras Ahí Para no hacer tanto lío Vamos a colocar La madera Que es lo que más Abunda La piel Los materiales Que más Vamos a necesitar Que me trago También Y vamos a recolectar Materiales Ya aquí Estamos farmeando Un poco Más Y todavía Falta Falta todavía Tiempo Para que pueda Completar La misión Pedernal Justamente De lo que Estoy hablando No tengo Pedernal De guardo En la casa Bueno 22 De madera Vamos a farmear Algo Vamos a farmear Algo De fibra Vamos a dejar Las cosas Ya en la casa Al menos Lo que tenemos Por ahora He farmeado Unas cuantas Otra vez Otra caquita He farmeado Unos cuantos Materiales Acá Aunque Conociéndome Me lo voy a cavar Rápido Todo esto No va a durar Mucho La comida Podría Si sirve La caca También Y todo esto Me lo llevo Pero antes Tengo pedernal Acá Creo Ahí está Voy a reparar El hacha Me falta Todavía 95 puntos Para subir A nivel 7 Que es lo que Necesito Para poder Desbloquear La boleadora Pero bueno Yo voy a farmear Algo Pues me va a faltar Materiales Pero necesito Subir de nivel Principalmente Por eso El farme De materiales Así que Vamonos de cacería Matar animales Siempre Matar dinos Siempre Nos da buena Rica experiencia Bueno gente Estamos aquí Bueno Hemos venido Hasta acá Estábamos más allá Iba a ir a matar Algunos animales Pero Está quedando un drug Me he dado cuenta Que estamos Cerca de Obelisco rojo Por ahí Por ahí Está el Pantano Y por ahí Están los bosques Grandes O los árboles Grandes Y ya Como estoy diciendo He venido a matar A cazar un poco A subir de experiencia Pero me lo pensé Un poco Con ver a ese Wey de allá Ya lo van viendo Lo acabo de ver Salir del agua No sé Qué tan alto Nivel está Para Bueno Para meterme A chingadas A encontrar Así que Quiero averiguar Eso A ver Vamos Caminando lento Porque si nos pilla Tenemos que salir Con Tenemos que salir Y ver Si la situación Va bien O mal Ya sé Que hay un montón De dignos enemigos Acá Y creo Que se refiere A ese Wey A ese wey De allá Otro No veo Otro Por acá No veo Qué nivel es Qué nivel es A ver Nivel 10 400 de vida Y somos leones O hueones Así que yo creo Que le vamos a dar Está comiendo ahorita Muerte Muerte Estás comiendo Hola Adiós Adiós Somos tú y yo Causa Somos tú y yo O mueres tú O muero yo Que uno de los dos Aquí Con que uno de los dos Se va Se va Ya está Es lo bueno De subir la vida Tiene algo dentro Me llevo todo Rápido Pícalo 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 Ha desaparecido El aviso Pícalo 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 Ya está Y estaba Y estaba comiendo Este men O se ha dormido Está muerto O se ha dormido Ah, está muerto Más tieso El caos este Bueno Nos llevamos Dos por uno Y hemos Ganado Una buena experiencia Creo Ahí está otro Ese güey está tieso También Vamos a picarlo Es un Rector Me llevo todo Un tirachinas Si me tocara Alguna boleadora Ahorita me los cargo Yo mismo Tampoco es como Si tenga mucha comida Bueno Me encontré Reemplazo Bueno Vamos a ver Por acá Cómo nos va Vamos para Donde está El Hydro A ver si llegó A tiempo O no desaparece Se está haciendo De noche Así que vamos a Pasar por allá Vamos a perder Un poco de tiempo Para poder Completar la misión A ver A ver Ponga la misión Y a tu madre ¿Dónde? ¿Dónde te lo aviso? ¿Dónde ese güey? ¿Dónde? Que no lo veo Ah, ya lo vi Bueno Uno contra uno sin camiseta, vamos a darle Esta es mi zona, eh ¿Qué haces esto aquí? Esta es mi zona, eh Joder, tu madre Muérete una malita vez Ah, tu madre, no llego, no llego Ah, ya sabía, ya Acá me está cerca, lo bueno Aunque tengo que matarlo porque Si se acerca a mi zona Me va a ir muy mal ¿Qué necesito? Tengo... Y esa es la importancia de por qué hay que tener materiales en casa Voy preparados por si me rompen Transferito Y ahora sí Vamos a darle, vamos a ver Vamos a mostrar a ese wey que manda acá Porque ese... Si ese men se acerca a mi casa No lo voy a perdonar Ah, pero ya Vamos a buscarlo Hay un rayo verde Ese es mi lucro Ay, también yo tengo fatiga No he... No he subido puntos a la... Estamina Y ahora sí podemos correr Vamos, vamos Tenemos que matarlo Porque ese wey se acerca a nuestra zona Perdemos a los dodos Perdemos al mono Y perdemos nuestras cosas también Aquí caminamos lento porque Si nos quedamos sin estamina A medio combate Estamos... Estamos en... En problemas Estamos en cero ¿Dónde ese wey? Que ahorita me lo rasgo Quiero venganza Pero no se llega a recuperar tanta vida Vente pejil, vente, 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 vente Aquí te rasgo, aquí te rasgo Ya, aquí, allá Que ven Que madre Antes de... Mis cosas son lo primero ahorita mismo Te mato Ya recuperamos todo A ver que tenía adentro A ver que tenía adentro Al menos estamos... Rojo Al menos estamos recolectando Equipar Pantalones de tela Pantalones de tela Pantalones de tela Y no tenemos nada más Y no tenemos nada más Ala, que hermoso, que hermoso Lástima el nivel, pero bonito color Bueno, vamos a farmear este wey Este cabrón que mato No dejo nada más Me arriesgo, no me arriesgo Está muy lejos Está muy cerca Ah, ya es de noche ya Ahí vamos a ver si podemos completar ya Se ha oscurecido lo suficiente creo Ya, ya, ya podemos completar la misión ya Vamos para allá Por fin Veo la casa Después de caminar un rato Se hizo más de noche Vamos para allá Sabía que la antorcha Me iba a servirte a ver temprano Porque no veo nada No veo un shot Me perdió de hecho para allá un poco creo Y vamos a completar ¿Está diciendo en serio? Bueno Tengo que acabarnos esto Comer, 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 comer Ya está ya Y completamos la misión que demoramos un montón Porque no se hacía de noche Busca de completa, duerme una siesta El primer Fiumia Un nivel Por subir Peso Salud Vigor Daño en melee Me va a subir A salud Creo que este es el último punto que me suba a salud No sé si subirme uno más Porque me va a sacar mi madre Arriba Ya tengo perfecto lo que necesitaba Narcóticos Este es para que estén durmiendo Me falta un punto todavía Al menos tenemos la boleadora y el arco Vamos a ver si podemos hacer unos cuantos Materiales adentro A ver que hice Iniciar Aaaaah, necesito prender estos dos engramas Y solo puedo prender uno Bueno Boleadora Boleadora Piedra Y fibra Lo bueno es farmear algo de materiales Aunque no vamos a volar todo de acá Nos estamos preparando para ahí arriba Así que Si así tenemos que prepararnos con todo Madera tenemos de sobra Arcos Arcos Tenemos, a ver Dos boleadoras Un arco El arco lo voy a colocar en su lugar Digo el hacha Digo el pico Digo el hacha Digo la antorcha Y aquí van las boleadoras Va esto, va esto y va esto Y tenemos otros picos que nos han salido creo Que recuerdo en los animales que hemos matado Y tirachinas Va a pasar todo, puro peso nomas Las flechas que, con que disparamos si no Una cosa que no pesa nada como esto Le damos la piedra Esto no, no pesa nada si nos la llevamos Recarga energía, pero no vamos a usar Dejamos la carne Necesitamos, para el tirachinas todavía Fibra, no tenemos fibra Va a farmear un poquito más de fibra Voy a intentar Tener suficiente para mejorar un poco más el equipo Unas cuantas flechas más Y unas cuantas boleadoras más Vamos allá Bueno gente, esto Ustedes también vieron ese bug, no? No fui el único loco que lo vio Díganme que no estoy loco en los comentarios, por favor Que creo que alucinó algo Ya, estaba diciendo Estaba diciendo como se llama Que estaba esperando que cayera el drug para saber que era Que de repente pasa esto Pero bueno Lo de todos Lo de todos los días acá en el arco Uh, perfecto La cama De hecho acá está perfecto Esto me viene muy bien Muchas gracias al arco Un cajito de comida Ya he estado farmeando unos cuantos materiales Para que no se aburran Y no No sé de dónde sacó una zanahoria Sinceramente no sé de dónde sacó una zanahoria Pero bueno Me la voy a comer La zanahoria A ver Puedo hacer Tendría Cuatro boleadoras Pasa una más Y cuántas flechas puedo hacer Farmeé lo suficiente para intentar tener Lo más que pueda ¿Qué me faltaría? Pedernal Pero le digo sílex Me va a doler pero voy a Por el bien nuestro Por el bien de nuestro progreso Se me lengua la traba Voy a tener que sacrificar una de estas piedras Estas piedras son piedras de metal Las piedras que hay con la gente que entra a jugar y no sabe Las piedras que lleguen al río si las pican Les va a dar metal Por eso les recomiendo guardarlas hasta conseguir pico de metal Pero como yo no puedo llegar a Donde hay piedras porque más allá hay un montón de enemigos Y por acá hay un montón de pirañas Ahí hay una por ejemplo Me está campeando la zona Mira, 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 me están viendo Campero Y tengo una boleadora más y ya está ya Y una onda La onda es una herramienta sorpresa que nos ayudará más tarde O en el siguiente episodio, lo más probable Pero creo que ya estoy listo Siete lanzas Treinta y nueve flechas Seis boleadoras Hacha, pico Antorcha Y tirachinas Creo que ya estamos preparados ya Porque para allá arriba tenemos que llegar y conquistar la zona Tenemos que limpiar todo Fuera de cámaras ya Ya yo fuera de cámaras farmearé un poco de Materiales Intentaré no avanzar mucho, solo Si subo el nivel No voy a subir el nivel, lo voy a dejar ahí nomás Para que en el episodio Ay, me trago demasiado En el episodio mismo mostrarles que he subido Solo Farmearé Recursos nomás Piedra Pensé que era un cocodrilo eso Piedra Madera Fibra Que es lo que me falta Para ya Ya tener listo para Construir la casa de madera Vamos para la casa a dormir Ya estamos llegando por fin a casita ya Ya estamos acá ya El lugar está bonito El lugar está bonito Va a subir el nivel Pepe Va a subirle Vida, para que sobreviva Listo, tengo hambre Pero bueno Aquí junto a Pepe Con nuestra casa Improvisada Para que este wey se Se cuide Para que no lo mate Nos despedimos en el episodio del día de hoy Espero les haya gustado Y si les gustó suscríbanse Y den like Y nos vemos en el siguiente episodio Adiós, adiós, adiós 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 Adiós